En su rendición de cuentas, la Defensoría del Pueblo Regional de Arauca solicitó más apoyo para tener una mejor sede en el Departamento de Arauca. También dio a conocer que la comunidad confía mucho en el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca rendió cuentas del año 2019. Una de las grandes preocupaciones del Ministerio Público es la falta de una sede para poder prestar un mejor servicio. La Defensoría del Pueblo a nivel regional ha hecho este ejercicio de la audiencia pública de rendición de cuentas. Creo que es un ejercicio que no solo es necesario, sino que es un ejercicio que promueve la participación y la transparencia en la gestión que realizan las instituciones. La Defensoría del Pueblo delante de la comunidad ha dicho cuál fue el alcance de nuestra gestión en el 2019. La defensoría del 2019 está en un 86.7%, no llegamos al 100%, pero ustedes sabrán de las limitaciones que hay, tanto en personal como en recursos, pero también esas otras limitaciones que se imponen en el territorio, que no permiten que a veces lo planificado, lo planeado por la Defensoría del Pueblo se realice, sobre todo en los desplazamientos a territorios. Pero realmente la Defensoría del Pueblo, desde sus cuatro direcciones nacionales, como de sus 12 delegadas, sigue impulsando la efectividad de los derechos humanos en el Departamento de Arauca y la Defensoría del Pueblo sigue siendo una de las instituciones en las que más confía la población, una de las instituciones más queridas por la gente. Deyson Mariño, defensor del Pueblo Regional de Arauca, manifestó que se necesita una buena sede y recursos logísticos. La Defensoría del Pueblo en Arauca carece, primero, de una sede cómoda, tanto para los funcionarios como también para los usuarios, pero también carecemos de recursos logísticos para poder hacer el acompañamiento respectivo en los territorios, es decir, la Defensoría del Pueblo para 50, entre funcionarios y contratistas, solo dispone de un vehículo, y ese vehículo carece a veces de los recursos necesarios para la movilización. Necesitamos sede, necesitamos recursos logísticos y pues ojalá que las oportunidades se nos puedan dar para que mejoremos en eso, pero tenemos un excelente grupo de profesionales que están atentos para defender los derechos de la población. El Ministerio Público siempre tendrá los ojos puestos en el conflicto armado en el Departamento de Arauca. El conflicto armado, el conflicto armado que sigue dejando víctimas, entonces nuestros ojos y nuestro acompañamiento está en las más de 100 mil personas que aparecen en el registro único de víctimas y por eso la delegada sigue muy presta a atender a las víctimas del conflicto armado con la asesoría y la atención respectiva, pero también tenemos que poner los ojos en la crisis que genera la migración, no sólo para los migrantes sino también para las comunidades receptoras. También ponemos nuestros ojos en los niños, las niñas y los adolescentes para que tengan el acceso completo a los derechos prevalentes, sobre todo el derecho a la educación. Nos preocupa el tema del reclutamiento forzado y la vinculación de los niños y las niñas a actores armados, pero hay otra preocupación entre las tantas que tiene la Defensoría del Pueblo y es la situación de vulneración de derechos a la población privada de la libertad. No sólo en el centro carcelario de Arauca sino en las estaciones de policía y estamos haciendo la incidencia necesaria para que tanto gobernación como alcaldías puedan tomar cartas en el asunto y se pueda solucionar este problema de hacinamiento y vulneración de derechos que sobre todo hay en la estación de policía del municipio de Arauca. Por último, el jefe del Ministerio Público dijo que por el momento no tienen información si en Arauca existen secuestrados. No tenemos información, sabemos que Arauca sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado, a veces incluso nosotros somos los sorprendidos cuando llaman a comisiones humanitarias para decir oiga, vamos a entregarle a una persona y a veces los familiares, a veces las comunidades no informan ni denuncian, entonces a ciencia cierta no sabemos si hay personas que estén secuestradas o retenidas de manera ilegal en Arauca. La comunidad del departamento de Arauca sí viene confiando en la Defensoría del Pueblo y es uno de los entes más receptores de las denuncias.